Hola chicas, ¿cómo están? Aquí habla Baby Loves Nails y vamos a encapsular cosas raras, comenzando con estas dos y con estas otras dos rarísimas. Me las encontré aquí por mi casa caminando y aquí ya tengo mis deditos. Este es un invento que se ha creado Verónica Nails y es Mimicela Teresita Flores. Ellas dos me invitaron a que me uniera a este reto, creo que reto y pues a encapsular cosas raras y pues se me hizo muy divertido hacerlo. Encontré estos dos insectos, bueno este insecto lo encontré muerto y este otro igual lo encontré muerto. Ya saben que estas clases de cosas abundan en pues en el jardín, en cosas así, pues cuando me invitaron me dije a la tarea a fijarme en el suelo y me encontré estas dos cosas que ustedes miran aquí y dije bueno, estas las vamos a encapsular. Estos ojitos aquí los compré de la tienda Michaels, los agarré súper baratos en Clearance y se me hizo una buena idea para encapsular ya que pues lo podemos usar en Halloween y ustedes van a mirar cómo va quedando, ahí yo las estoy pegando con glue, todo lo pegué con glue y lo dejé estar mientras secaba para poder comenzar a encapsular. Y miren cómo se mueven los ojitos ahí, eso es lo que me gustó. Estas bolsitas las uso usualmente para hacer los swaps, pero como no estoy participando en swaps dije pues vamos a encapsular un diseño, miren este, este me gustó bastante a mí y ahí ustedes pueden mirar que lo estoy pegando, ya le había puesto glue y lo estoy pegando y recortando para proceder a encapsular igualmente. Bueno, ahí ya terminé las cosillas ahí, estoy esperando que se seque para comenzar a encapsular. Aquí estoy usando este Clear Acrylic de Mia Secret, la verdad nunca he usado el de Mia Secret, es la primera vez que lo voy a hacer ahorita. Me han recomendado mucho que tiene una claridad bastante buena y pues dije ahora es cuando para comenzar a usar este producto. Aquí me van a ver encapsular, no se vayan a fijar en el encapsulado chicas, la uña si va a quedar muy gruesa, pero pues no estamos queriendo, no estoy haciendo ningún set y no estoy haciendo pues nada. Estamos encapsulando, así hubiera sido algo gruesosísimo, lo hubiéramos encapsulado, pero la uña es lo de menos. Yo lo que quería era cubrir toda esta cabeza de abeja y pues continuar así. Y este, como les dije, son cosas raras que uno encapsula. Esto no es algo que yo encapsularía jamás en mi vida en un set de uñas. Esto es asqueroso, chicas. Sí lo hice, pero pues sí me dio como asquito, ¿no? Y ya miraron el gruesor de la uña. Aquí también, aquí está esta araña. Y igualmente, chicas, esto solo es como fantasía, es nada que ver para encapsular. He visto muchas chicas que encapsulan alacranes, abejas, hasta zancudos. Encapsularon la otra vez y la verdad, eso no lo haría jamás en mi vida, porque ya me imagino yo comiendo y la uña encapsulada con un animal de estos. Y ahí ya encapsulé mis ojitos. Esta uña sí me gustó. Me gustó mucho como para Halloween o algo. Me encantó. Y esta otra también me encantó. Es una idea de que ya todos, ya de por sí, ya todos encapsulamos tela y cosas así. Pues me encantó esta, esta, encapsular esta clase de bolsita. Sí me gustaría para un futuro. Aquí ya terminé. Le pasé un poquito la lima, no mucho, solo poquito. Y aquí ya vamos a comenzar a darle brillo para mirar el, la claridad del acrílico y el encapsulado. Y miren ustedes, wow, a mí me quedó sorprendida este acrílico. La verdad, yo estoy trabajando con uno y el que yo estoy trabajando no es así de clarito. Es mucho menos. Miren cómo ustedes, miren ustedes cómo se mira ese animal. Se lo enseñé a mi hijo de cuatro años y él pensó que estaba arriba de la uña. O sea, no, no distinguió que estaba en, que estaba pues adentro de la uña. Y miren ustedes esta cosa. Y ahora vamos con esta araña. Y miren igual, miren qué claridad de, de acrílico. Me dejó sorprendida. Va a ser uno de mis preferidos. Uno de mis preferidos. Y estos ojitos me encantaron, chicas. Esta sí que fue una idea como para Halloween. Me encantó. Miren ustedes. Y cómo se mueve. Me súper encantó esta. Y esta cosa. Esta, miren qué hermosura. Ahora me voy a dar en la tarea de buscar bolsitas con figuras más bonitas. Y pues, si se puede encapsular. Aquí está mi idea de estas dos chicas. Yo también quise participar en esta locura. Y aquí está. Espero pues nadie se vaya a molestar por lo encapsulado. Pues no tienen por qué, ¿no? Porque no hice nada malo. Pero pues he visto comentarios negativos hacia esto. Espero esto no sea, yo, o sea, espero que nadie se enoje. Estos, estos animalitos ya estaban muertos. Y pues aquí estamos encapsulándolos. Y los vamos a guardar para pues tenerlos allí. Espero les guste, chicas. Espero pues se animen ustedes. Si quieren participar, háganlo. Chicas, este reto está abierto. Tenga un bonito día. Chao. 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 Chao.